Hola, soy Romario Barra, nuevo jugador de Real Oviedo. Estoy muy feliz por fichar por el club y ansioso por representar los colores de Oviedo. Estoy muy emocionado por esta nueva experiencia en mi carrera. Voy a dar todo de mí, mi 100%. Y estoy ansioso de llegar a la ciudad y compartir con toda la afición. Un fuerte abrazo.